¿Me escuchan? ¿O no me pueden escuchar? Estamos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Pensaría que sí, ¿no? Y que buenas tardes, se escuchan. Qué bien, excelente. Estamos conectados. Bien, vamos. ¿Pondrán asistencia, por favor? Asistencia de la química orgánica. Mecanismos de reacción. Hoy nos toca percepción del color. Tema. Percepción. Del color. Muy bien. Y vamos tomando unas leccioncitas súper rápidas. Vamos a ver calificaciones. ¿Dónde estamos? Lecciones diarias. Eso. Ok. Hagamos de día unas cuantas lecciones. A ver. Susana Maribel Cacuango. ¿Estás por ahí? Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, Inge. Gracias. Cuéntame, por favor. ¿Qué es una sustitución nucleofílica? ¿Qué te acuerdas de la sustitución nucleofílica que hablamos ayer? No recuerdo bien. No te acuerdas muy bien. Sí, estuviste ayer noche, ayer tarde, ¿sí? Vale. Sí. No pasa nada. Esto se recupera, ¿no? Vamos. Luis Claudio Caiza. ¿Estás por ahí? 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 Buenas tardes, Inge. Sí, ¿se me escucha? Sí. Fuerte y claro, Luis Claudio. A ver, vamos. Cuéntame, ¿qué es una eliminación 1? ¿O qué te acuerdas del mecanismo de reacción eliminación 1? A ver, el mecanismo de eliminación 1 era especificado a la salida de un... Claro, dijo eliminación 1. Entonces, sería creo que de un electrón, por ejemplo, en el amoníaco reaccionando con... ¿Qué sería? Sería con HCl, saldría el hidrógeno y se convertiría en ión amonio. Pues no, 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 o sea, no, no está bonito eso porque para convertirse en ión amonio está ganando un hidrógeno, ¿no? O sea, se hace más bien goternario eso, ¿no? Bueno, igual, ya les digo, esto se recupera. Carol Lisset Corrales, ¿está por ahí la señorita Carol? Sí, sí, pero está presente. A ver, cuéntame, ¿qué te acuerdas de lo que es una sustitución nucleofílica? A ver, más fácil. Bueno, no más fácil, sino otra pregunta relacionada a lo mismo. ¿Cuándo se da una sustitución nucleofílica o por qué se da una sustitución nucleofílica? Bueno, según tengo entendido, se da la sustitución nucleofílica porque el carbocatión tiene muy poco tiempo de vida. Entonces, necesita tener una sustitución para que tenga, digamos, un tiempo de vida más prolongado. A ver, ¿se da la sustitución nucleofílica porque el carbocatión tiene un poco tiempo de vida? Bueno, si tienes carbocationes, tienes dos posibilidades, ¿no? De que se te haga una eliminación o que se te haga una sustitución nucleofílica. Cualquiera de esas dos posibilidades por ese bajo tiempo de vida que tiene el carbocatión. Entonces, ya, pero la pregunta sería, o sea, ¿cómo llegas a tener un carbocatión? No es por la reacción de un nucleofílico, ya que este es rico en electrones y puede reemplazar una posición electrofílica, que es pobre en electrones. Correcto, o sea, es decir, para que se dé la formación de un carbocatión necesitas de un nucleófilo, ¿no es cierto? Que está por ahí dando la vuelta y ataca, sí, la palabra es ataca, ataca a la molécula. Pero la pregunta es, a ver, ¿pero por qué le ataca? ¿Siempre le va a atacar a una molécula orgánica? ¿O qué debe tener de especial esa molécula orgánica para poder ser atacada por un nucleófilo? ¿Un buen grupo saliente? Eh, ya, ¿qué más? Esa es una condición, pero algo más. ¿No serían los electrones libres? No, no como tal, sino necesitas de que esa densidad electrónica en el átomo de carbono sea pronunciada, ¿no? Porque hay casos como el del OH, que es un mal grupo saliente, que, pues, si bien tiene una densidad electrónica positiva, el carbono, pues, no es tan pronunciada. Entonces, no va a ser fácilmente atacado por nucleófilos, ¿no? Ya, ahí más o menos, ¿de acuerdo? Ya. Bien, otra más, déjame ver. Pamela Taiz Guamán Pitizaga. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando tienes un mecanismo de reacción de sustitución nucleofílica? O sea, a ver, ¿cómo te formulo la pregunta? En los productos que se obtienen después de una sustitución nucleofílica, sea esta uno o sea esta dos, cualquiera de estas de ellas, ¿verdad? ¿Qué cambios tú puedes percibir o esperar eso? ¿Qué cambios podrías esperar en los productos? ¿Qué cambios podrías esperar en los productos? O sea, tienes una molécula que va a sustituir a una sustitución nucleofílica, sea esta uno o esta dos, ¿qué podrías esperar tú en los productos? ¿Qué cambios podrías esperar? ¿O se mantienen iguales que los reactivos? ¿Qué cambio podrías esperar? No, no se mantienen iguales, ya que van a haber grupos que salen y otros que entran. Entonces, los productos van a cambiar. ¿Qué más puede ser? Además de tener otro sustituyente, ¿qué más podrías encontrarlo? ¿Qué van a tener? ¿Que la isomería cambia? Puede ser, ya, muy bien. Algo más, falta una más. ¿Qué más podría ser? Cambios de la isomería, cambios del sustituyente y falta algo más. Otra posibilidad. No, no me acuerdo la otra palabra. ¿Qué pueden tener, este, qué pueden ser D o L? O, sí, D o L. Eso es el cambio de isomería, ¿no es cierto? O sea, puede ser de que tengas isómeros D o isómeros L. Sí, sí, correcto. Ajá. Pero, como es esto, bueno, yo creo que está bien tu respuesta. ¿Por qué? Porque en las eliminaciones es donde puedes tener también cambios en las hibridaciones. Es decir, de la SP3 puedes pasar a una SP2, ¿no? Y tienes cambio en las hibridaciones. Ya listo. Pamela, Taís. Ya. Gracias, Inlago Carvajal. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha, Javier? ¿Tú qué tal me escuchas? Sí. Bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Estás en un sitio súper, súper bullicioso. Pero bueno, a ver, te hago la pregunta. Ayer me hicieron una pregunta que me pareció interesante al final de la clase. Y te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un isómero ZE y un isómero D y L? ¿Me escuchas? Con el D y L, eso son los, con los, con los, con la, con la, con la, con los azúcares, la glucosa que tiene los, la isomería D y L. Y en el polo general en esas se dan más las D. ¿Qué es la diferencia entre un isómero ZE y un isómero ZE y los isómeros D y L? Lo que me decías, es verdad de que los azúcares son isómeros D, correcto, pero bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más te acuerdas de la, de esta pregunta que me hicieron ayer? También dijo algo de que los, la isomería D y L son los legógenos y los ZE y E son dextrógido. Ya, correcto. D significa en dextrógido, L significa legógido. ¿Y qué, qué, por qué se les designa D y L? O sea, ¿cómo, cómo se sabe que isómeros D y cómo se sabe que isómeros L? Sí. Esto se daba por... No te entiendo muy bien. ¿Sí me escucha? Te escucho, pero como que está súper entrecortado, ¿no? A ver, inténtalo otra vez para ver si te escucho bien. O sea, el nombre de los isómeros D y L depende del grupo funcional, por ejemplo, en la cosa, es que tiene B porque depende, o sea, por ejemplo, el antepenúltimo grupo funcional que sería... Dependiendo en la izquierda, o sea, por ejemplo, el antepenúltimo grupo funcional, por ejemplo, el antepenúltimo grupo funcional. más o menos no te pude escuchar muy bien pero bueno, un isómero D depende de hacia dónde se desvían los ángulos de la luz, si son desvíos hacia ángulos positivos es un isómero D y si es desvío hacia un ángulo negativo es isómero L no te escuché muy bien Jean-Pierre, así que no te voy a poner calificación porque definitivamente no te escuché nada bien entonces no podría juzgar lo que me dijiste ya hasta aquí están las lecciones de hoy día muy bien a ver mis estimados, hasta este punto hemos hablado de lo que es conceptos o ideas que nos dicen cómo reacciona una molécula, qué propiedades de exilio una molécula orgánica y son conceptos que son traídos desde la química orgánica 1 todo lo que hemos hablado hasta el día de ayer no es química orgánica 2 no, para nada es química orgánica 1 digamos recapitulando un poco cómo les fue la química orgánica 1 ¿de acuerdo? esta es la primera clase que nosotros tenemos de la química orgánica 2 como tal es decir, esto ya es materia absolutamente nueva ya para ustedes y pues ya les voy a dar toda una serie de documentos para que puedan profundizar más en el tema no te olvides que las presentaciones es el resumen del resumen del resumen del resumen super resumido ¿de acuerdo? si quieres complementar más lo que vamos a hablar de aquí en adelante con esta unidad de colorantes pues te pongo estas dos lecturas el capítulo 12 de la química de Wade y leer el apéndice 3 de lo que es las reglas de Woodward-Fiesner que esto complementa lo que vamos a hablar ¿de acuerdo? y si pues ya quieres un poco más de información ampliar más lo que vamos a hablar te dejo estas lecturas complementarias para esta parte del capítulo los documentos de Jameson de 1957, 1964, 1989 los tres primeros para esta primera parte de la materia de lo que es la percepción del color estas tres primeras de aquí ¿de acuerdo? estas tres primeras de aquí si es que quieres profundizar en más criterios más ideas de la clase del día de hoy todas las otras son para los siguientes los siguientes capítulos o sea, subcapítulos de esta unidad de lo que son colorantes pero para profundizar esta idea que vamos a transmitir el día de hoy pues estos tres primeros lecturas junto con estas dos de acá ¿de acuerdo? esto es lo que yo te recomiendo vuelvo a repetir las presentaciones desde el resumen del resumen súper resumido de las de la información que está en los documentos que les proporciono ¿de acuerdo? bien, entonces para poder hablar de colorantes o de pigmentos o de indicadores lo primero que tenemos que entender y es la primera idea poderosa de esta presentación es ¿qué es el color? ¿de acuerdo? ¿qué es lo que nosotros logramos entender o percibir como color? ¿de acuerdo? entonces les voy a presentar cuatro fotos distintas chicos son cuatro fotos distintas tomadas exactamente desde el mismo punto geográfico de la ciudad que es la ventana de mi del departamento en el que vivo ahora ¿sí? y pues mi pregunta es ¿de qué color es el cielo? ¿de acuerdo? ¿de qué color es el firmamento? entonces foto número uno ¿de qué color es el cielo? ¿qué colores pueden percibir ustedes ahí en el cielo de esta fotografía? gris anaranjado y amarillo anaranjado hay también hay un color gris aquí en la parte superior ¿no es cierto? gris en la parte superior hay tonos negros anaranjado un poco ocre un poco color ladrillo por acá ¿no es cierto? y pues el 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 amarillo que está acá abajo ¿no? ¿sí saben qué montaña es esta? para que se ubiquen más o menos para que no le pierdan de vista ¿le ven a esa montaña que les acabo de marcar ahí en rojo? ¿qué montaña es esa? ¿el Cotopaxi? no es del volcán Cayambe sí correcto es del volcán Cayambe y otro punto de referencia para las siguientes fotos es esto de aquí esta formación montañosa que está acá en la derecha ¿qué es? ¿le ubican? mojando tal vez mojando a cajas correcto es del nudo de mojando a cajas perfecto muy bien entonces esos dos puntos de referencia tengan en las siguientes fotos colores en el cielo gris, negro, blanco aquí hay un poco de blanco si le ves un poquito de blanco acá pero lo tienes ahí bien ¿de qué colores del cielo? en esta segunda en esta segunda fotografía celeste está un poco celeste amarillo gris, amarillo sería un poco de blanco un poquito de blanco también tiene aquí debería ser más intenso el sol que son fotos tomadas al amanecer yo me gusta madrugar mucho a mí todas estas fotos son tomadas al amanecer el nudo de mojando a cajas lo tienes acá y aquí el cayambio oculto en la vista del sol si no es cierto y es del mismo cielo tenemos distintos colores más fotos ¿de qué colores del cielo chicos? rosado rojo rosado esto es rojo es rosado ¿no es cierto? tiene sus tonos grises negros también por las nubes y pues ese tono rosáceo es fantástico como lo tienes ahí ¿no? el cayambio creo que es evidente ahora ya le ven al cayambio y no se ve el nudo de mojando a cajas ¿no? no se ve el nudo de mojando a cajas que hoy el tiene del cayambio estas son fotos del verano pasado y la foto que van a ver ustedes es tomada hace unas dos semanas más o menos ¿qué color tiene el cielo? amarillo un poco de rosado y celeste amarillo, azul y rojo y gris exactamente y gris también ¿no? bien ¿por qué el cielo tiene distintos colores? ¿por qué no tenemos uno? o sea ¿por qué el cielo nunca o sea ¿qué pasa? ¿qué es lo que sucede aquí? para ver aquí tonos ladrillo amarillos grises aquí ver más amarillos más blancos aquí ver más rojos y aquí ver los tres tonos ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que están qué es lo que nos están diciendo nuestros ojos? ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿por qué tengo esos distintos colores? si es el mismo cielo es la misma ciudad capaz que cambie un poquito la hora del día en la que se toma fotos incluso en esta foto acá arriba la tienes a la luna no sé si la puedes ver aquí apenitas la luna y la parte superior bien cuéntame ¿qué crees? ¿por qué el cielo tiene distintos colores? y estos son los amaneceres aquí en el Ecuador capaz que ustedes también los pueden ver desde su casa bien cuéntame ¿por qué tienen el cielo distintos colores? por el espectro de luz tal vez el espectro de luz claro definitivamente es lo que estamos viendo el famoso espectro de la luz visible pero como nosotros sabemos dime Jorge David Andrade la luz creo yo que la luz va a refractarse con diferentes moléculas en la atmósfera y y eso puede hacer que que vaya cambiando esos tonos entonces va a haber días en los cuales por ejemplo refracte demasiado y nos dé esos colores más rojizos y otros en cambio no tanto y nos dé colores más morados más azules bueno las moléculas que están en la atmósfera prácticamente son todas iguales ¿no? o sea las moléculas de esta atmósfera con las de esta atmósfera de acá con las de estas de aquí con estas de acá son prácticamente iguales no hay cambio en las moléculas ¿no? CO2 monóxido de carbono dime Lili Marlene Luna Rosero no iba a bajar la mano ya perfecto las moléculas prácticamente son iguales ¿sí? las horas del día si tú caes en cuenta prácticamente es la misma fíjate las luces de la ciudad aquí en la parte inferior esto ya te digo siempre es al amanecer al amanecer fíjate las luces aquí en la ciudad de acá abajo aquí también está bueno un poquito más amanecido pero todavía hay luces de iluminación artificial y acá también fíjate todavía tienes luces de un poquito menos ¿no? ya es pues como esas longitudes de onda del sol la luz del sol es única ¿qué creen ustedes? lo que llega desde el sol es una sola cosa que nos llega aquí a la tierra ¿o es diferente? dependiendo dependiendo de la hora del día es decir la luz del sol que nos está cayendo en este instante es diferente a la luz del sol que sale en la mañana o la que vemos en los atardeceres no es igual de la misma es la misma ¿no? es un paquete de energía grande así grueso 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 ¿sí? que pues entra a la tierra ¿no? hay una parte que se filtra y rebota ¿de acuerdo? hay una parte que se filtra y rebota y otra parte que ingresa directamente a la atmósfera bien el color muchachos es una percepción el color como tal es una percepción fíjate la definición de la Real Academia de la Lengua dice color sensación producida dime Caterine Johanna ¿por qué saben decir que la radiación en la tarde del sol es más fuerte que el de la mañana? eso depende de varios factores primero cuando hablas de radiación y las personas hablan de temas de radiación como tal del sol se refieran a lo que son rayos UV VA UVB y UVC ¿de acuerdo? que son los que no se filtran bueno una parte de esto se filtra en la atmósfera pero otra parte si nos cae directo entonces ¿de qué depende cuánto nos caiga de esa radiación a nosotros? primero de la nubosidad que tengamos encima no es igual si tienes nubes como ahora está el cielo de Quito está un poco encapotado ¿verdad? a que no tengas nubes primero segundo de la posición del sol y pues tercero de la hora del día claro la hora del día está junto con la con la posición del sol ¿sí? nosotros por estar cerca de la mitad del mundo a quienes vivimos en Quito imagino que hay personas que no están viviendo en Quito ahora mismo ¿no? y si es que hay personas que viven en San Antonio pues me darán más la razón la proyección de los rayos solares sobre nosotros a mediodía más o menos son perpendicular totalmente ¿sí? para nosotros en esta en el sitio en el que vivimos es común ver el sol como va describiendo el arco perfecto por encima nuestro a mediodía está en nuestra cabeza ¿verdad? y se oculta ya por el occidente ¿sí? pero estoy seguro que si es que si es que estás en otras latitudes o cuando vivas en otras latitudes vas a ver que el sol no se mueve por encima tuyo sino se mueve por delante tuyo y ya si es que estás muy al norte o muy al sur en las épocas extremas de invierno de verano no le ves al sol sino simplemente estos rayos que salen ¿de acuerdo? entonces depende depende de las condiciones atmosféricas para más o menos tener idea de la radiación que te llega ¿de acuerdo? no es igual de que el sol esté perpendicular a ti a que esté a un lado como es de la mañana o que esté al otro lado como es de la tarde entonces los pronósticos del clima pues hacen una medición de cuánta radiación ultravioleta nos está cayendo diariamente dependiendo del día déjame ver yo tengo aquí en el clima fíjate no sé si se puede ver déjame ver si es que ves con la cámara mira ahora según mi pronóstico del clima estamos con un índice muy alto de radiación UV pese a que el cielo esté encapotado pese a que el cielo esté encapotado son las dos de la tarde dos y media de la tarde y tenemos un índice de radiación UV muy alto súper alto es por nuestra posición geográfica chicos es por nuestra posición geográfica entonces si nosotros equiteños ecuatorianos básicamente queremos disfrutar de la naturaleza de acuerdo así así veas tú nubes en verdad que salen que están encima del sol y no le ves al sol directo la recomendación es que utilices factor de protección solar de acuerdo eso es todo porque nuestros índices UV son súper altos en la mañana apenas aparece el sol el índice UV la radiación que tiene pues más o menos está en uno o dos que está bastante bueno pero para eso tú necesitarías salir a hacer tu caminata matutina a las seis de la mañana o cinco y media a seis de la mañana y ya deberías retirarte alrededor de las ocho de la mañana que es ya donde ya empieza a subir el índice UV ya se pone en cuatro en cinco y de ahí se mantienen esos valores cinco, seis, siete, ocho, nueve llega hasta once doce el índice UV aquí en Quito chicos y es cuando no tenemos nubes y estamos a mediodía puede ser curioso y ver tú ya te digo los pronósticos del clima y el índice UV aquí en el Ecuador es brutal a mediodía lo menos es bestial cuando no hay nubes si ahora que estamos con nubes estamos con un índice UV entre ocho y siete imagínate sin nubes entonces de costumbre tú utilizas factor de protección solar ¿qué número del factor de protección solar? pues treinta un factor de protección solar treinta está muy bien pero debes renovarlo cada cierto tiempo ¿de acuerdo? la verdad te estás gastando tu dinero si es que utilizas factores de protección cien ciento veinte así no hasta cincuenta va bueno ¿de acuerdo? de esto tengo hecho un video enterito en ciencia en la vida cotidiana en el YouTube podrías ver porque incluso te recomiendo qué significa ese número y qué significa el factor de protección solar el tiempo que debes utilizar y incluso en otro video de ciencia en la vida cotidiana hablo de qué ropa debes utilizar cuando estás aquí en la mitad del mundo entonces depende depende si es que hay nubes o no hay nubes pero baja o sea es alto entre las diez de la mañana hasta las tres cuatro de la tarde es mayor el índice UV que en la mañana antes del amanecer y en el atardecer entonces no es tan cierto lo que te han dicho bien entonces volviendo a la clase de química orgánica el color es una sensación es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda ¿de acuerdo? el color es una sensación es una percepción ¿de acuerdo? fíjate la siguiente definición que nos pone la raya propiedad de la luz transmitida reflejada o emitida por un objeto que depende de su longitud de onda sí es correcto ¿no es cierto? todo lo que el espectro visible de luz que me decía una de las personas ¿verdad? lo que estás viendo mejor dicho lo que estás sintiendo lo que estás percibiendo son longitudes de onda diferentes ¿de acuerdo? otra definición muy física de color cada una de las siete radiaciones en que se descompone la luz blanca del sol al atravesar un prisma óptico es decir rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta ¿sí? todavía no veo en mis fotos la parte verde en la que se descompone la luz del sol en algún instante o algún chuta es que se los mezcla con los amarillos y porque fíjate si tú recuerdas las fotos he podido percibir esta zona ay perdón y he podido ay he podido percibir esta zona carambas y he podido percibir esta zona apenitas entre entre el azul y el añil son las zonas que hemos que he podido yo percibir en mis fotografías pero todavía todavía no vemos los tonos todavía no veo los tonos violetas incluso el tono violeta es difícil de captar cuando ves un arco iris y el tono verde no es tan fácil verle cuando ves el arco iris ¿de acuerdo? ya entonces el color es una sensación si tú tomas cualquier objeto imaginémonos déjame aquí tengo un objeto que no se ve muy bien mire ahí está entre entre celeste y verde esos colores que tú estás viendo ahí es una sensación la luz del sol tuvo que incidir sobre este objeto y el instante en que refleja la luz las longitudes de onda que salen de este objeto reflejado ¿sí? mi cerebro los interpreta ¿sí? como sensación de verde agua ¿no es cierto? ¿qué otros colores tengo aquí? no tengo muchos colores aquí por ejemplo este este de acá es un color medio ocre ¿no? este es el el pasaporte es un color medio ocre medio café dependerá de la percepción que tengas tú o de cómo esté calibrado ese cerebro ¿no es cierto? para decir bueno es un poquito más oscuro es un poquito más claro y etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces la primera idea el color es una sensación es una percepción ¿sí? ¿está por detrás las longitudes de onda? claro percibimos distintas longitudes de onda ¿vale? distintas longitudes de onda es lo que percibimos como color tengo una pregunta Adriana Elizabeth dígame buenas tardes Inge entonces podríamos decir que el cambio de color se debe a la reflexión y refracción que existe claro o sea primero porque tienes incidencia ¿no es cierto? y hay una parte que se refleja y otra parte sí es una parte que se refleja lo que tú ves es lo que se refleja todo el resto de longitudes de onda son absorbidas ¿sí? el color que tú ves es lo que se ha reflejado por ejemplo ¿por qué vemos en la tapa de este marcador que es de color rojo? todas las longitudes de onda han llegado hasta este objeto o sea las moléculas de este objeto ¿no es cierto? se han absorbido todas las longitudes de onda y lo que ha reflejado es el color la longitud de onda que mi cerebro interpreta como color rojo ¿de acuerdo? es por eso que yo digo esta etapa es de color rojo porque llega la longitud de onda hasta acá incide sobre el objeto todas las longitudes de onda se absorben y se emite o se reflejan pues solo las longitudes de onda que mi cerebro interpreta como color rojo ¿vale? y así yo podría ir con cualquier otro mira aquí tengo pues mis cigarrillos ¿no? yo veo aquí de color azul todas las longitudes de onda llegan hasta este color azul se absorben todas a excepción de las que yo interpreto que es color azul ¿vale? esto es eso es lo que nosotros vemos como color es lo que estábamos viendo en mis fotos mira las longitudes de onda que se están emitiendo en esta parte de aquí del firmamento son las que están dentro del espectro del rojo las que se ven acá están dentro del espectro del azul y las que están acá abajo estas longitudes de onda que depende mucho de la posición de la tierra en este caso de las fotografías ¿no? están de color amarillo igual acá fíjate por la posición básicamente se están reflejando las luces de color rojo ¿vale? las longitudes de onda de color entonces primera idea que les debe quedar claro el color es una percepción ¿sí? a ver Valeria Estefanía dígame disculpe Inge usted dice que el color es una percepción ¿cierto? entonces las personas del tónicas ¿verdad tener una mala percepción o algo así? no simplemente lo que tienen es intercambiados los receptores de proteína de la del globo ocular ¿sí? eso es todo y se los explico aquí en la en esta en esta en esta diapositiva ¿de acuerdo? a ver dígame a ver Valeria me preguntó Lili Marlene ¿por qué por ejemplo en el cielo siempre predomina el azul porque cuando hay como así como nos mostraba en sus fotos no es todo el cielo sino son zonas 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 pero siempre hay como el azul predominante ¿por qué? el azul predomina porque son las principales longitudes de onda que se están filtrando y eso es por la capa de ozono mira si vemos el espectro de luz visible que lo tengo aquí ¿no es cierto? mira esta zona que lo ves aquí ¿no es cierto? entre el azul y el verde esto que te estoy marcando acá ¿verdad? mira que es lo que se le domina entre el azul y el azul verdoso esto de aquí ¿no es cierto? es una zona de longitudes de onda pues que están muy cercanas a la UV si le ves que está aquí muy cercana a la UV entonces lo que hace nuestra capa de ozono es hacer un filtro de UV ¿de acuerdo? por eso es que algunas de las radiaciones pues se filtran y otras son las que no llegan ¿sí? es por eso que este nivel es que el cielo no es completamente azul depende desde donde lo veas depende desde donde lo veas y de cómo llega la longitud de onda del sol pero en términos normales decimos si el cielo es azul aquí pero en otras posiciones del planeta el cielo más tiende a blanco ¿sí? porque depende mucho de la posición que tengas ¿de acuerdo? entonces son estas es de estas longitudes de onda que están en esta zona entre el azul el violeta y la UV acuérdate que la UV son las que se filtran y es lo que nosotros llamamos radiación del sol y vuelvo a la explicación del ojo ¿cómo es que nosotros percibimos el color? ¿de acuerdo? aunque te parezca increíble esta percepción del color ha sido muy estudiada por psicólogos y psiquiatras junto con físicos en ese orden ¿de acuerdo? y después los químicos en la mitad del siglo XX anterior ¿sí? en la mitad del siglo anterior del siglo XX ¿sí? entonces es claro y ha identificadas estructuras proteínicas en nuestros ojos ¿de acuerdo? en esta parte de aquí del fondo del ojo todo esto que te estoy marcando acá en color bueno déjame cambiarle de color de pluma color de la pluma ¿dónde está el azul? es en esta parte de acá atrás ¿no es cierto? que tienes estos receptores fotoquímicos ¿de acuerdo? son proteínas alfa, beta y gamma ¿de acuerdo? son proteínas ¿sí? son proteínas que están acá atrás en nuestro fondo del ojo estas proteínas se conectan con respuestas en nuestro cerebro que interpretan el azul respuestas en nuestro cerebro que interpretan el amarillo respuestas que interpretan el rojo y respuestas que interpretan el verde junto con algo llamado blanco y algo llamado negro eso es lo que tenemos nosotros los humanos como nuestros receptores ¿de acuerdo? ¿sí? aquí están las respuestas en el cerebro las neural responses fíjate en nuestro cerebro se conecta y lo que tenemos en el ojo son estos receptores fotoquímicos ¿verdad? porque lo que entra a través del ojo son siguen siendo longitudes de onda chicos siguen siendo longitudes de onda una cosa es la forma la profundidad la distancia que también lo percibimos con nuestros ojos ¿de acuerdo? y eso depende mucho de las lentes que tengamos acá adelante ¿no es cierto? la profundidad la distancia eso es debido a las lentes lo que es cornea iris pupila ¿de acuerdo? de cómo se gradúa eso más la deformación que tiene el ojo es lo que nos hace ver de cerca de lejos estamos viendo de cerca después cambiamos la vista y podemos ver de lejos y enfocamos directamente esto es en la parte delantera todo lo que es distancia y formas están en la parte delantera del ojo pero si te vas hacia atrás del globo encuentras estos receptores fotoquímicos estos receptores fotoquímicos nos lleva hacia estas respuestas en el cerebro que ya te digo son cuatro colores básicos ¿no es cierto? azul, amarillo verde y rojo y dos receptores adicionales para lo que es blanco y negro es lo que nosotros nosotros podemos ver nuestros ojos pueden ver y de ahí pues dependerá de la intensidad de la luz de la cantidad de luz que nos llega para pues tenerle distinto nivel del color ya vamos a hablar listo más adelante ¿de acuerdo? entonces todo esto de las percepciones del color ya te digo ha sido súper estudiado por psicólogos luego vienen los físicos y al final los químicos para poder entender entonces vamos a ponernos un poco más un poco más químicos un poco más físicos en esto lo que nos llega del sol es un paquete o sea imagínate un tubo grandote de de longitudes de onda ¿de acuerdo? longitudes de onda que nosotros incluso podemos percibirle esto como si fuera una radiación ¿de acuerdo? se sabe de que las longitudes de onda se mide entre crestas o se mide entre valles de las longitudes de onda ¿no? ya mientras más pequeñita sea la longitud de onda esa es es un indicativo de que es más energía mientras más pequeña sea la longitud de onda fíjate por ejemplo si estamos hablando de 10 a la menos 9 en longitud de onda ¿verdad? la energía está por 10 a la 7 en kilojoules por cada mol que es bastantísimo son 7 ceros imagínate es brutal los rayos X con los que a veces te toman en radiografías ¿verdad? fíjate estamos en 10 a la menos 7 en longitud de onda y estamos hablando de intensidades de 10 a la 5 y con eso puedes tener alteraciones en código genético en lo que es reproducción con los rayos X es por eso de que si está una una mujer embarazada no se haga rayos X cuando te toman rayos X las personas utilizan un traje no como mandil ¿no es cierto? que originalmente era de plomo para tratar de absorber las radiaciones si ves la vida de Pierre y Marie Curie ellos murieron por intoxicación por radiación ¿verdad? o sea esta energía que para nosotros de la academia pues debemos así pues 10 a la 7 10 a la 5 es una cosa altísima de energía muchachos no tienes idea es una bestialidad de lo que son esas energías ¿no? entonces mientras más pequeña es la longitud de onda mucho más energía tienes y mucha más energía tienes acá y al contrario ¿no? mientras la longitud de onda es cada vez más grande es de cada vez menos energía fíjate la luz visible está 10 a la 2 ¿verdad? 10 a la 2 y 10 a la 3 que es lo que tenemos el V cercano y el V en el vacío para que tengas una idea si es que seguro que lo has vivido tú te vas a la playa o aquí mismo en Quito si no utilizas tu crema de protección solar a medio día sin sol te puedes hacer quemaduras hasta de segundo grado de la piel ¿no es cierto? o sea es tremendo como nos cae el sol aquí y melanomas y tanta cosa etcétera ¿no? y estamos hablando de este nivel de energía fíjate entre 10 a la 2 10 a la 3 kilojoules por cada mol de luz o sea imagínate lo que es eso seguro que has sentido tú cuando vas a la playa ¿no es cierto? y estás así pop tirado y te quemas completamente ¿no? o los que son amantes de ir a las aguas a las aguas termales arriba en Papayacta que los que eran las más cercanas aquí en Quito ¿sí? pues si es que por mala suerte estuviste en las aguas termales e hizo sol te quemas te quemas que es un contento y ojo es lo que te quiero dar a ver es 10 a la 3 máximo ¿no? está entre 10 a la 2 y 10 a la 3 o sea está entre 100 y 1000 la energía para que tengas una idea de lo que es hablar de 100.000 y de más de un millón de kilojoules cuando estás hablando de rayos gamma y esas cosas ¿no? acá abajo están las microondas fíjate para que me puedas entender si le ves la microonda ¿sí? fíjate la energía está más o menos alrededor alrededor del 1 ya con eso le calientas todos los alimentos chico ya con eso le pones hervir el agua seguro que has hecho ese juego en tu cocina ¿no? de que pues coges el tujado con agua le metes en el horno microondas y pues empiezan a rebotar ¿no? rebotan y le ponen a hervir el agua y es la magnitud de por 10 a la 0 en kilojoules para que tengas una idea ¿no? ya y por acá están las ondas de radio ¿no? fíjate las ondas de radio el espectro radioeléctrico que te venden de los de los celulares y ese tipo de cosas ¿no? que están son energías muchísimo más bajas pero que incluso esto te dicen no tengas muy cerca el celular del corazón ¿verdad? porque puede ser de que te dé una una pese a que las energías son bajitas ¿no? 10 a la 2 10 a la menos 2 10 a la menos 4 pero estamos hablando de kilojoules esto también hay que verlo ¿cómo es esto? en cálculos básicos ¿no? cuando hablemos de estas unidades de energía bien entonces longitud de onda sinónimo a energía que es lo que debe salir de esta diapositiva bien esta diapositiva ya les presenté ¿verdad? lo que nosotros percibimos como luz visible lo que nosotros decimos ¡ah! esto viene del sol no solo es esta partecita de aquí ¿no? ¡ojo! ¡cuidado! es lo que nosotros podemos percibir por nuestros nuestros sensores en los ojos ¿no? lo que nos llega del sol es todo lo que ves aquí o sea ¡puf! desde acá desde el UV al IR que no podamos ver esas longitudes de onda es diferente ¿no? que los ojos de varios animales sean más sensibles a longitudes de onda diferentes a las que nosotros podemos percibir es diferente ¿no? o sea es por eso que pues hay animales que ven en el infrarrojo cosa que nosotros ni nos enteramos o tenemos que ponerles filtros a las cámaras ¿no es cierto? para poder ver en el infrarrojo en la noche ¿verdad? el filtro infrarrojo son esos lentes que utilizan los militares en las películas estas de acción que te permite ver en la noche porque tiene radiación infrarroja ahí que se está moviendo ¿de acuerdo? hay animales que tienen muy desarrollado o sea tienen sensibilidad para poder ver para poder percibir esas longitudes de onda ¿no? ¿de acuerdo? y es pues ya es constitución genética como tal ¿no? o sea hay genómales de preparado para ver eso ¿sí? hay animales que solo tienen los receptores blanco y negro también y ya está no es que no vean en colores sino que toda la luz entra para todos ¿de acuerdo? solo que si no tienes el receptor atrás en el globo ocular y eso que se interpreta en el cerebro simplemente tú no ves ese color ¿vale? eso está claro ¿no? bien entonces los colores mis queridos estudiantes los podemos clasificar en dos grandes grupos colores cromáticos y colores acromáticos un color cromático es un color que posee matiz ya te voy a explicar qué es lo que posee matiz ¿de acuerdo? un color cromático pues son colores que poseen matices ¿vale? ya te voy a explicar qué es lo que es matiz pero depende mucho de la de la sensación que te da esto por la longitud de la segunda y se dividen los colores en cuatro grupos por tanto tenemos colores primarios y estos colores primarios siempre vienen por pares ¿de acuerdo? acuérdate que en nuestros ojos déjame mira siempre están los colores estos primarios estos colores cromáticos siempre están por pares azul con amarillo rojo con verde siempre están así juntos el azul al frente del amarillo si lo ves y el rojo al frente del verde esto es algo totalmente natural ¿de acuerdo? ya se ha llegado hasta a veces incluso en el cerebro en todo lado de que siempre vas por pares ves rojo rojo y verde están juntos amarillo y azul están juntos ¿de acuerdo? son los pares de lo que son los colores cromáticos ¿de acuerdo? pues estos colores que tú ves aquí ¿no es cierto? serían colores ya no primarios porque es una combinación pues de los colores de los colores anteriores ¿no? fíjate si combinas el rojo con el azul te da violeta si combinas el azul con el verde te da este medio como verde azulado azul con amarillo pues tienes el verde agua y si combinas el rojo con el amarillo tienes el ladrillo ¿no? ¿sí? en las fotos que les enseñaba antes ya te digo avanzamos a ver según esa cámara estas porciones de colores de aquí ¿no? estas porciones de colores de aquí y aquí tienes pues ya la rueda de colores cromáticos ¿de acuerdo? esto se conoce como la rueda de Newton el disco de color de Newton y es una de las cosas que van a hacer ustedes con la carencita en la química orgánica en el PAE de la química orgánica ¿vale? la rueda de color de Newton con colores cromáticos entonces ¿cuáles son los colores cromáticos? aquellos colores que poseen matiz los colores cromáticos son los colores primarios sí siempre vienen en pares rojo con verde amarillo azul rojo, verde, amarillo, azul rojo, verde, amarillo, azul ¿de acuerdo? RGB debes haber escuchado en las famosas pantallas el el green green y blue las cuando calibras los monitores de la computadora lo que es RGB pero bueno ya vamos a hablar de esto más adelante ¿de acuerdo? es el red, green y blue para la compu ¿no? que son estos tres de aquí red red, green and blue el RGB ya bien un color acromático sí son colores que no poseen matices ya te voy a explicar más a detalle qué es esto del no poseer matices un color acromático es de blanco y negro y sus combinaciones sí colores acromáticos blanco y negro y sus combinaciones como tú lo ves ahí sí y los colores cromáticos que son los colores primarios rojo, verde amarillo, azul la diferencia es que los colores cromáticos poseen matiz mientras que los acromáticos no poseen matiz ¿de acuerdo? ya el color tiene distintas dimensiones el color tiene distintas dimensiones y son tres dimensiones fundamentales matiz brillo y saturación ya vamos a hablar de estas el color posee distintas dimensiones la matiz el brillo y la saturación no te olvides aquí están los colores ¿no? fíjate rojo con verde amarillo con azul aquí están los los cromáticos ¿no? y pues el el naranja el lila y el violeta son no cromáticos porque son mezclas de los colores primarios bien entonces ¿qué es la matiz? ¿sí? la matiz es experiencia de un determinado color cromático es la experiencia de un determinado color cromático ¿sí? entonces nosotros podemos dividir estas en lo que es corta longitud de onda que es donde nosotros tenemos una experiencia entre violeta y azul que está alrededor de los 450 nanómetros una longitud de onda media que es el verde y el amarillo ¿verdad? están los 560 nanómetros y entre el 700 nanómetros que es una longitud de onda de onda larga que es del rojo ¿de acuerdo? de ahí de esta experiencia de la matiz es lo que salen estos tres colores ¿no? ¿cierto? ¿cuáles son los colores primarios? amarillo azul rojo y el verde no se lo consideraba como un color primario pero bueno ya está claro que un color primario y un color cromático es rojo verde amarillo azul son los cuatro colores primarios ¿vale? me gusta mucho este gráfico porque lo que me dice aquí es que en el espectro de la luz visible no solo tengo un único color violeta no solo tengo un único color verde no solo tengo un único color amarillo ni un único color rojo cada vez se encuentra la distancia que existe de aquí a acá por ejemplo es lo que voy yo puedo tener distintas carambas distintas percepciones de la matiz del color rojo es por eso que para algunas personas un rojo no es tan rojo como otro ¿sí? esto le sucede mucho a las a las a las chicas cuando van a buscar un un lápiz de labio ¿de acuerdo? pese a que la etiqueta puede decir exactamente no es que este es rojo o este es verde o este es negro o este es azul tú percibes una diferencia y dices no este es rojo no me gusta mucho sigue siendo rojo ¿por qué? porque te estás moviendo en estas distintas longitudes de onda de acá ¿de acuerdo? no va a ser igual un rojo que esté a los 760 nanómetros que un rojo que esté cerca de los 700 nanómetros ¿sí? tenemos esa percepción diferente por esas pequeñas longitudes de onda ¿de acuerdo? entonces estos conos que tú ves aquí fíjate estos son los conos que te mencionaba antes que están en nuestros ojos el cono azul los conos rojos ¿verdad? los conos verdes y pues en general los conos que están ahí en nuestros ojos acuérdate que son rojo, verde, amarillo, azul más los conos de blanco y negro ¿no? entonces si tú ves depende de la de la cantidad de luz que te entre ¿no es cierto? pues en estos conos vas a poder percibir longitudes de onda desde aquí hasta acá fíjate en este mismo punto de recepción es por eso que en nuestros ojos a veces un azul no es igual que otro o lo que es para ti un azul para otra otra persona no lo es entonces ¿qué es la matiz? es la experiencia del color cromático esto depende de la longitud de onda el ejemplo de los lápices de labio para las chicas ¿verdad? o a veces de las pinturas para las paredes que dices no, yo quiero un verde pero no este verde me gustaría otro verde claro, no es igual este de acá que este de aquí ¿no? estamos de acuerdo bien, esta es la matiz es la experiencia de un determinado color cromático y está asociado directamente con los conos de visión que tenemos de los ojos bien ¿qué es el brillo? el brillo acuérdate que el color tiene tres dimensiones matiz, brillo y saturación las dimensiones del color cromático son matiz, brillo y saturación la matiz de la sensación y esto depende de los conos de los ojos luego el brillo esto depende de la intensidad de luz ¿de acuerdo? y es subjetivo esto del brillo también es completamente subjetivo es decir depende de la persona que lo vea posiblemente para una persona este verde de aquí ¿no es cierto? o este verde de acá arriba ya está lo suficientemente brilloso es por eso que tú puedes regular el brillo en tus equipos en tus equipos electrónicos ¿no? porque también es subjetivo va desde tener muchísima luz muchísimo brillo a tener muy poco brillo ¿no? o sea es decir desde que está todo deslumbrado hasta no tener absolutamente nada ¿de acuerdo? por eso te digo va desde lo invisible desde el deslumbramiento hasta lo invisible ¿sí? y esto es intensidad luminosa es decir la cantidad la el pico de la curva ¿no es cierto? de la intensidad luminosa ¿no? o sea que tanta cantidad de de esa luz de esa longitud de donde existe ese es el brillo y la saturación ¿de acuerdo? es la ¿qué proporción de color acromático está mezclado está mezclado con los colores cromáticos ¿sí? mientras menos acromático el color se lo considera más saturado ¿de acuerdo? es decir en esta imagen que ustedes ven aquí pues el azul es exactamente el mismo la cantidad de azul es exactamente la misma solo que será mezclado con blanco que es color acromático entonces depende de la cantidad del color acromático puedes estar puedes mezclarlo con blanco o con negro ¿no? con cualquiera de los dos de los dos acromáticos ¿no? mientras menos acromático tengas pues tienes un color mucho más saturado ¿de acuerdo? la cantidad de de azul que ves en la imagen es exactamente la misma no ha cambiado lo que cambia es la con color de blanco entonces estas son las tres dimensiones del color chicos matiz brillo y saturación y eso nuestro cerebro lo interpreta en fracciones de segundo en fracciones de segundo tú dices ah esto es azul muy bien esto es verde esto es rojo esto es negro ¿de acuerdo? aquí hago nuevamente como es esto esta reflexión de que son los colores que nosotros vemos ¿de acuerdo? la primera idea está acá ¿no? hay un rayo incidente en este rayo incidente vienen todas y cada una de las longitudes de onda desde el V hasta el infrarrojo toditos así el patete ¿no? y caen sobre los objetos sobre todos los objetos que nos rodean ¿si? una parte de esa longitud de onda es absorbida y otra parte es reflejada una parte se absorbe y otra parte se refleja ¿de acuerdo? y lo que nosotros percibimos es lo que se refleja ¿si? entonces mira si tú tienes un objeto de color azul ¿verdad? entran todas las longitudes de onda por aquí se absorben todas las longitudes de ondas y solo se emite la de color azul por tanto tú ves y tú percibes de que este objeto es de color azul igual aquí en el rojo ¿no? si el objeto es rojo entran todas las longitudes de onda verás que es percepción verás que es percepción es por eso que en los filtros de las cámaras no es difícil cambiar desde el color natural a ponerte en rayos X por ejemplo que hay un filtro en que te saca la inversa o que te pone en todo rojo o en todo verde o en todo azul dependiendo del filtro que utilices ¿no? ¿si? mira si el objeto es de color blanco ¿verdad? ¿qué pasa si yo pongo aquí todas las longitudes de onda del sol? si pongo todas las longitudes de onda del sol van a rebotar todas las longitudes de onda del sol por tanto yo digo como están rebotando todas las longitudes de onda del sol se reflejan todos yo interpreto que eso es blanco ¿si? pero si solo hiciera incidir ¿no es cierto? una longitud de onda que corresponde al verde solo va a reflejarse una longitud de onda que responde del verde no sé si me explicas ¿si? mientras que un objeto se dice que es de color negro porque te absorbe todas las longitudes de onda y no se refleja absolutamente nada porque se absorben todas las longitudes de onda que vienen de la luz del sol y no se refleja absolutamente nada y si no se refleja absolutamente nada pues no tenemos nada que ver y nosotros decimos ah esto es negro ¿de acuerdo? esto es negro es por eso que hay personas que llegan a decir que el negro es la combinación de todos los colores ¿verdad? juntas todos los colores y llegas a negro cuando en el fondo lo que estás haciendo es obteniendo una mezcla de moléculas que van a absorber todas las longitudes de onda y no van a reflejar ninguna ¿vale? mientras que el blanco hay personas que dicen de que el blanco es la mezcla también de todos los colores y es porque se reflejan todas las todas las las longitudes de onda ¿estamos de acuerdo? así funciona chicos el tema del color todo lo que tú veas a tu alrededor ¿de acuerdo? está llegando la luz del sol se refleja la luz del sol y te da un color el color que este sea dependiendo de qué longitud de onda es la que se está reflejando todo el resto de longitudes de onda se están absorbiendo en ese objeto el color que tú ves es la que se refleja ¿sí? ¿de acuerdo? entonces es este juego de rayo incidente rayo absorbido rayo reflejado lo que decimos ah mira este es de color mi camiseta es de color azul porque aquí llegan todas las longitudes de onda del sol y solo se refleja las que son de color azul ¿de acuerdo? y es por eso que este color de la tela decimos que es de color azul ¿ok? para otra persona le parecerá un azul muy claro otra persona le dirá es un azul muy oscuro hay personas que le verán como negra esta camiseta ya está ¿de acuerdo? bien otra teoría de esto del color aditivo y sustrativo ¿sí? los colores aditivos son los que se forman cuando sumas ¿de acuerdo? entonces fíjate el red hay caramba esto es muy común en los dispositivos electrónicos aquí le pongo una línea a mitad los dispositivos electrónicos en la pantalla de la computadora en la pantalla de tu teléfono celular todo es combinación de colores aditivos y hay tres colores fundamentales rojo verde y azul por eso es RGB red green and blue RGB ¿de acuerdo? y dependiendo de cuánto rojo pongo cuánto verde pongo tengo amarillo dependiendo cuánto azul pongo cuánto verde pongo tengo el cian y dependiendo de cuánto rojo tengo cuánto azul tengo tengo el magenta y si combino todos pues tengo el color blanco ¿de acuerdo? si no pongo ninguno tengo el negro y ahí ya tienes toda la gama de colores que depende de la cantidad que tú vayas adicionando ¿de acuerdo? esto es aditivo mientras que en las pinturas tienes algo llamado colores sustractivos ¿de acuerdo? mientras que en las pinturas tienes algo de colores sustractivos es por eso que en las tintas de impresora que te venden para tu impresora te vendan amarillo cian y magenta ¿de acuerdo? y la vas juntando dependiendo de lo que vayas a ir imprimiendo ¿verdad? y pues si combinas amarillo con magenta te sale rojo si combinas cian con amarillo te sale verde y si le combinas ¿no es cierto? magenta con cian pues te sale azul ¿de acuerdo? obtienes los primarios obtienes los primarios por combinación de los secundarios mientras que en los aditivos obtienes los secundarios por combinación de los primarios ¿vale? y ya está colores aditivos colores sustractivos ¿sí? y esta idea de emisión de luz absorción de luz pues en la química ¿de acuerdo? pues que son muchos equipos de análisis por ejemplo equipo de análisis del infrarrojo los IR que se le llama o equipo de análisis ultravioleta los UVBs que posiblemente ya escucharon ustedes hablar de los UVBs en lo que es análisis químico con digroflores lo escucharán eso luego ¿de acuerdo? entonces fíjate toda la idea nace de esto de aquí ¿no? de los colores del espectro visible decimos ah mira entre esta longitud de onda se interpreta como el violeta entre esta azul, verde y así etcétera amarillo hasta el rojo ¿no? entonces la gente dijo a ver a ver a ver un ratito si vamos entendiendo de cómo son las moléculas ya tenemos idea de las estructuras ¿verdad? ¿qué tal si es que hacemos incidir ases de luz en el infrarrojo o en el ultravioleta o en el visible sobre las moléculas por eso yo tengo aquí una fuente un beam ¿de acuerdo? ¿qué pasa si yo hago incidir esto sobre mis muestras? aquí está mi muestra líquida o mi muestra sólida etcétera pues una parte de las longitudes que son emitidas van a absorberse y otra parte van a ser reflejadas y por tanto eso me va a decir cuáles son los grupos funcionales que yo podría tener ¿no? ¿cierto? en mi molécula para estos para estos es lo que se utiliza lo que es infrarrojo por ejemplo o ultravioleta dependiendo del tipo de grupo funcional entonces lo que tú sacas son valores como estos ¿no? así como curvas así rum donde tienes aquí la longitud de onda que se está emitiendo después de que ha incidido sobre el objeto ¿no? o sea toda esta teoría del color chicos llega a a decirnos esto es bonito ver colores y claro espectacular pero lo que nosotros podemos aplicar perdón y ya en la vida cotidiana en la química son estos famosos espectros de emisión yo hago incidir sobre mis muestras una determinada cantidad de longitudes de onda escogidas por esta fuente ¿verdad? y pues unas se van a absorber y otras se van a reflejar y es que se reflejan pues me pueden decir con los picos de las curvas es que tengo OH en la molécula si tengo grupos carbonilo grupos carboxilo y etc bien esta es la primera idea poderoso el color dudas preguntas esta será la siguiente idea que ya la veremos después en este punto ya te digo alguna duda alguna pregunta algo que quieras comentar te pongo aquí el mentímetro como siempre hacemos al final de las clases mentímetro si donde estás eso hay dos presentaciones ya está y pues soy todo oídos si tienes alguna duda alguna pregunta pues yo encantado de poderles ayudar como te decía si te gustó esta parte de la percepción del color dale una lectura a los documentos que te comparto ya dudas preguntas chicos les escucho pueden levantar la manito aquí con toda confianza en la sala o pues hacerme por preguntas cualmente el primer PAE que van a hacer con la carencita es esto la construcción de la rueda de color de Newton para que lo hagan en casa bien dudas preguntas ¿qué significa cromático y no cromático? un color cromático es aquel color que presenta un matiz mientras que un color acromático es un color que no presenta matiz así de sencillo ¿no? eso es un color cromático y un color bueno no sería no cromático sino acromático ¿y qué es la matiz? la percepción del color dependiendo de la longitud de onda ¿me acuerdo? entonces un color cromático pues depende de la longitud de onda de esa percepción que te entendas mientras que un color acromático no depende de eso ¿sí? bien ¿cómo se define el espectro de la luz visible? paquete de longitud de onda que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo es decir desde 400 más o menos de 400 a 700 nanómetros si déjame si estoy bien en eso si de 400 a 700 va la 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 luz visible el luz visible que está aquí si desde 380 a 760 más o menos es eso esta es la luz visible es un paquete de longitud de onda que va desde 400 a 700 nanómetros si eso es la luz visible ¿vale? ¿cómo se define el espectro de luz visible? es un grupo de longitudes de onda que van más o menos desde el 380 es que depende de los autores en términos en términos ya te digo de 400 a 700 nanómetros pero puede ser de 380 hasta 760 ¿no? ya los perros al ver en escala de grises indiquen que no tienen las proteínas receptoras fotoquímicas alfabete y gamma no, sí tienen tienen esas 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 proteínas receptoras en sus ojos pero lo que no tienen es en la parte del cerebro para poder interpretar la señal que les da ¿cuál es la diferencia entre la virtud UV-Vis e infrarroja? la longitud de onda pues que la atraviesa pues la longitud de onda en el UV-Vis estamos hablando de longitudes de onda por debajo de los 350 nanómetros mientras que en los en los en los infrarrojos ¿no es cierto? las longitudes de onda están por encima de los 750 nanómetros de longitud de onda ¿no? entonces con UV-Vis vas a poder ver ciertos grupos orgánicos y con y que no son visibles con el infrarrojo y viceversa con infrarrojo puedes ver otros grupos orgánicos que son distintos a los que ves en el UV-Vis ¿vale? ¿se necesitan distintos equipos? sí, claro es un equipo de infrarrojo y otro equipo de UV-Vis porque no solo es emitir las longitudes de onda sino hay que filtrar las que son emitidas ¿no? recuerda que una parte se absorbe y otra parte se refleja básicamente lo que es el infrarrojo y el UV-Vis el infrarrojo es súper utilizado en química orgánica para lo que es detección conformacional es decir tengo esta molécula veamos qué grupos funcionales tiene ¿no es cierto? tiene alcoholes tiene aldeídos cetonas de esas cosas ¿no? el UV-Vis también tiene esa particularidad pero lo que mide el UV-Vis ya son concentraciones es como de de como de moléculas más grandes ¿a qué me refiero? el infrarrojo es mucho más detallado para los grupos orgánicos funcionales mientras que el UV-Vis con el UV-Vis tú puedes ver por ejemplo cómo va cambiando la concentración celular en un cultivo apenas aparece el cultivo sacas una muestrita lo pones en el UV-Vis influyen estas visibles que es ultravioleta estas ondas pasan a través de líquidos ¿no es cierto? una parte se queda retenida otra parte pasa y con eso te puedo decir más o menos qué concentración de células tienes cada una ¿no? en el UV-Vis ya dije buenas tardes ¿a qué se debe que se perciba la aurora boreal de los polos? qué hermosa que es la aurora boreal bien que me dices tengo una foto de la aurora ya les voy a enseñar bueno la aurora boreal es que aquí ya son partículas lo que sucede para ver el efecto de la aurora boreal es que llegan a la radiación solar que no solo son el paquete de luz hay partículas que rebotan sobre la atmósfera y el instante en que rebotan sobre la atmósfera se ve la aurora boreal también depende de la posición en la que estés tienes que estar muy cerca del polo norte la temperatura ambiental es así que tienes auroras boreales desde el verde al violeta y es increíble una vez que ves la aurora boreal pierdes la cabeza yo he tenido la suerte de ver tres inviernos seguidos la aurora boreal y es algo loco loquísimo y es por la posición de la tierra la aurora boreal por esos ejes de inclinación que tiene la tierra esos grados de inclinación solo se ven los polos polo norte polo sur la aurora boreal es preciosa en sí se podría decir que los colores luz proceden de fuentes luminosas los colores pigmentos se deben apropiar de algunas materias o sustancias sí claro o sea los colores que son aditivos es cuando prendes y apagas diodos ¿sí? las pantallas de tu celular es llenito de diodos por eso es lo que tienes distintos colores ¿no es cierto? en la pantalla de tu teléfono que son diodos que están prendiéndose y apagando y depende de la intensidad con la que se prendan para tener los distintos colores y así va sumando ¿no? mientras que los colores y pigmentos partes de los secundarios y al mezclar los secundarios obtienes los primarios y sí se debe a las propiedades claro a las moléculas se debe esto de las de las de las tintas y esas cosas ¿no? por supuesto se debe a las propiedades de las moléculas a las formas de las moléculas ¿cuál es el primer color que ven los bebés y por qué? yo leí de esto cuando nacía mi hija pero ahorita no lo recuerdo muy bien creo que es blanco y negro verás y a ver trato de recordar porque esto yo sí lo leí cuando nació mi hija creo que es blanco y negro es por eso que se recomienda las habitaciones de los bebés lo más oscuro posible y claro es más por gusto de los papás que pones colores así bonitos que el patito que el rosadito y el azul el bebé no es una velada es más le molesta porque todavía lo está acostumbrado ¿no? es como que tuvieras una maquinaria nueva imagínate son longitudes de onda que el cerebro tiene que ir interpretando ¿no? y hasta que el cerebro se entere que es ese color pues va a tomar su tiempo se podría decir que el ojo humano es que aquel que más variedad de color es posible no hay especies que tienen más sensibilidades a otras longitudes de onda ¿no? que nosotros los humanos quisiéramos tener ¿cómo podríamos definir a la combinación aditiva? no te entiendo la pregunta a veces que acá lo puede explicar mejor cuando sumas colores ¿no? necesitas partir de los primarios y combinando en distintas proporciones los primarios tienes los secundarios eso es una combinación aditiva y es muy y es y es y es común en lo que son las luces ¿no? más energía menos energía eso sería una combinación aditiva ¿no? la coloración que presenta el mar es por la luz reflejada del sol claro todo objeto sobre la tierra todo objeto sobre la tierra la coloración que presenta es por lo que refleja la luz del sol así es sencillo ¿sí? llega la luz del sol es este principio de aquí que te mencionaba en la presentación este de aquí mire el rayo incidente el rayo absorbido y el rayo reflejado es lo que tú ves entonces si le ves al mar que está verde que está azul etcétera es porque se refleja esas longitudes de onda ¿no? sí en un fondo blanco se me ve dice en un fondo blanco se me va a reflejar todas las longitudes de onda sí claro un objeto que es que nosotros percibimos como color blanco es estar reflejando todas las longitudes de onda toditas o sea no se absorbe ninguna en un objeto blanco eso creo que lo puse aquí mire este objeto es blanco aquí entran todas las longitudes de onda todas van a salir si incidiera solo la longitude de onda verde sí podría reflejarse solo la onda verde ¿de acuerdo? sí pero en el objeto blanco como tal todo lo que o sea no se absorbe nada todo sale igualito ¿de acuerdo? energía de un enlace equivalente con que la longitude la energía de un enlace equivalente con que longitud de onda se asemeja más o menos un enlace equivalente está por los 400 kJ ¿no? de energía veamos nuestra tablita acá ¿dónde está la tablita? esta de aquí ¿dónde está? esta es ¿dónde está? mi tablita de la luz visible aquí está más o menos 400 kJ de energía está por aquí por la luz visible ¿no? es 400 sí porque aquí tienes en 100 y aquí tienes en 1000 está entre el visible y el ultravioleta ¿no? un enlace equivalente 400 kJ de energía el color negro no emite ningún color debido a que es un color acromático bueno el color emite no un objeto negro no absorbe todas las longitudes de una y no emite ninguna ¿de acuerdo? y es porque claro es un color acromático totalmente no es un color cromático el negro no es cromático ¿no? ¿a qué nivel de radiación se modifica el material genético? uy esto ya es que déjame ver si se lo puedo poner aquí ya cuando tienes afecciones de las 10 a la 3 encima ya puedes tener afectación del material genético es por eso que es peligroso cuando te vas a la playa o aquí en Quito te quemas quemaduras altísimas chuta súper peligroso para tu piel se puede volver loca y empezar melanomas y esas cosas ¿no? cáncer de piel y todo el tema no es un juego esta parte el material bautizado como Bantablack solo refleja aproximadamente un 0,035% de los es tan oscuro que el ojo ahora no puede reconocerlo inmediatamente ¿esto a qué se debería? a la absorción total y según lo que estaba leyendo del Bantablack ¿cómo es esto? es un material de nanotubos de carbono ¿de acuerdo? entonces es que está puesto ahí ¿no es cierto? 0,035% o sea prácticamente absorbe todo lo que es el Bantablack ¿no? y lo que el ojo humano ¿cómo es esto? ven del Bantablack es el negro total hay un video que me gusta mucho veamos si les encuentro aquí capaz que han escuchado de la youtuber esta española Ter ella hizo un video súper bueno y les voy a poner el video de Ter en la en la aquí en la en química orgánica para esta parte ella habla del Bantablack y es espectacular como lo explica Ter el rosa más rosa así se llama el rosa más rosa exactamente este video de Ter súper bueno ¿de acuerdo? mira son 17 minutos ya te digo no lo vamos a ver ahora te lo voy a dejar en la en la en la parte de química orgánica pero está súper bien y lo explica súper chévere mira y ella te habla bienvenido un día más al canal de Ter ese canal al que ve está súper pleno y ella te explica de qué le habla con o sea está muy bien te voy a dejar este video de Ter que está muy bien ¿sí? y aquí se explica lo del Bantablack imagínate pues la absorción total de los de las longitudes de onda no 0,035% claro es prácticamente negro es una locura viene el Bantablack ¿es cierto que el color amarillo y el rojo provocan hambre? podría ser no lo sé no lo sé lo que sé es que en la naturaleza el color rojo es llamada de atención es decir oye ves un animal que lleva un color rojo encima de él pues tenle ojito ¿de acuerdo? tenle ojito porque eso quiere decir peligro no te acerques a mí es lo que se ve y que cause hambre pues no lo sé puede ser no lo sé a mí no me causan hambre capaz que ustedes sí en algunos equipos de espectrofotometría se toman las medidas una a 0 grados de tiro y otra a 90 a 90 debe ser ángulos a 0 grados de 90 y a 90 grados es por la incidencia de la luz una cosa es que la luz te incide así sobre la muestra ¿verdad? que ahí estás a 90 grados y otra cosa es que te incide así sobre la muestra debe ser por por comparar cuánto se absorbe porque depende mucho de la propiedad o sea del ángulo de incidencia de la luz ¿qué pasó? no, no, no yo no quiero ir a leer el presentation yo quiero ir a leer más preguntas eso Inge ¿cree que es posible que algún día por evolución y ahora seamos capaces de captar otras longitudes de onda? si es que necesitamos hacerlo capaz que nuestro nuestro genoma se va adaptando si no necesitamos hacerlo pues el genoma no se va a adaptar o sea no va no es por un impulso de cerebro quiero ver más longitudes de onda no si necesito ver más longitudes de onda pues se irá adaptando si no necesito pues no va a suceder buenas tardes profe entonces podemos decir que los paneles solares captan los colores bueno el panel solar es una transformación de la radiación en energía fotovoltaica ¿no? y claro o sea captan longitudes de onda de ahí ojo que el color es una percepción de tu cerebro ojo no puede decir que captan todos los colores son negros absorben todo por eso el panel solar es negro porque tratan de absorber todas las longitudes de onda porque así va a ser más alta su eficiencia de transformación por eso que es por eso que es malo usar ropa negra no sabría decirte si es malo lo que sí es que te va a absorber todas las longitudes de onda ¿no? que sea malo no sé no sé a qué te refieres con que es malo te quema no te da más calor sí te debe haber pasado que saliste super guay con tu ropa negra al día en Quito y uy qué calor que hace es porque está caiendo toda la la uve encima ¿no? en cambio el que va de blanco va más fresquito si esto de malo bueno no lo sé comentarios no tengo más pues ya está si no tienen más dudas chicos pues démosle por finalizada la clase de hoy día y nos vemos el día de mañana mañana no ¿cuándo tenemos orgánica otra vez? el jueves mañana no sí el jueves nos vemos el jueves excelente entonces me despido si no tienen dudas me despido chicos una buena tarde ¿no? pondránse a leer los documentos por favor listo que les vaya bien chicos buena tarde ¿no?